Ahora, para animar todo esto que significa la muy buena presencia de público en Sajones Santa credibilidad todavía para la albirroja Los Santos tiró, golpe de cabeza ¡GOGOGOGOGOGO! ¡Gol! ¡Para audio! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo, mirando de cabeza! ¡Los Santos son el tiro libre! ¡Si decidimos para seguir creciendo! Le pegó los altos, pelota en el aire, y aparece Aguilar para Pincena Fernández, sobre arco sur del estadio, lo hizo Pablo Aguilar de cabeza, grito, festeja, ¿cuánto necesitamos el gol? ¿cuánto necesita la victoria Paraguay? El grito al birrujo, Zajonia. Paraguay gana una cero, lo hizo Aguilar de cabeza, vamos al birruja. Gol, 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 primero de marzo. ¿Y cuánto queríamos gritar este gol? ¿Y cuánto queríamos festejar con Pablo Aguilar que había sido uno de los buenos rendimientos en Barranquilla? Con Pablo Aguilar que forma parte del recambio, el centro de Dos Santos, limpito el salto del hombre, ese esportivo luqueño para dejarlo a mitad de camino a Fernández, para encender una luz de esperanza en este corpuoso camino a Brasil 2014, con la vieja receta por supuesto, el cabezazo con Pablo Aguilar abriendo al marcador. Momento de gol, siguiente, segunda etapa. El luqueño Pablo César Aguilar tiene 25 años, juega su quinto partido con la selección nacional, es su segundo partido oficial, el segundo por el eliminatorio de la Copa del Mundo, marca su primer gol con la albirroja.